Si hay algo que no se puede discutir de los speakers de Sonos y en general del trabajo que hace Sonos es su tremendo balance entre gran calidad de audio, gran calidad de avance tecnológico en lo que está construyendo y su línea de diseño moderna, estilizada, minimalista que suele agradar a muchos. Si bien puedes optar a sus speakers tenerlos en blanco o en negro, en lo personal ustedes saben y quienes llegan siguiendo el canal que el blanco es mi color o valor. Por lo tanto siempre opto por el blanco y es una de las pocas marcas que me entrega esa posibilidad de no tener que elegir color negro, sino también poder hacerlo en blanco. Hoy mis queridos muchachos nos vestimos de gala porque uno de los speakers más esperados por la comunidad no saben cómo me han preguntado, al fin te lo traemos al canal en un completo análisis. Hoy vamos a revisar a fondo los Sonos ERA 300 acá en Machina 4K. Bienvenidos. Acá mis queridos muchachos, de partida, de partida tengo que decir que el gusto es absolutamente subjetivo en lo que es visual y cosas que yo encuentro hermosas o que a lo mejor me desagradan visualmente, puede que a otro le gusten o viceversa. El gusto es propio de cada uno y en ese sentido yo creo que nadie es dueño de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque puede que a no todos les guste el look de cómo se ven los Sonos ERA 300. No son el típico speaker, bocina o parlante de forma rectangular como una caja o tampoco circular o tampoco ovalado, sino que son una suerte como si hubiesen acinturado pero un speaker tradicional, le hubiesen puesto una apretada de cinturón al medio y quedaron con esta forma de suerte un tanto elíptica. Mis muchachos, así que en ese sentido de visual por lo menos, yo sé que no a todos les agradará. A mí en lo personal me gusta mucho, pero créanme, de que esta cosa funciona, funciona. Hoy estamos con los Sonos ERA 300 acá en Metina 4K y antes que nada, muchas gracias mis queridos mecenas en www.patreon.com.es.metina4k. Gracias a ti, gracias a ti Mario, gracias a ti Eplo, gracias a ti Quest, a ti Ludomir, a ti Teodoro, a ti Nicolás, a ti Sebastián, a todos, a todos, todos, por supuesto mis patrones VIP, gracias a todos ustedes es que existimos y podemos seguir haciendo este programa acá desde Latinoamérica para toda mi Latinoamérica querida. Y también a David y todos los miembros que apretan el botoncito a unirse. Si quieres unirte a la familia, www.patreon.com.es.metina4k. Hoy mis queridos muchachos estamos con el Sonos ERA 300. ¿Qué es esto? A ver, no voy a hablar de Sonos ni de cosas así porque ya en el canal lo hemos hecho extenso. Si es primera vez que nos visitas, puedes buscar en el canal y vas a ver un montón de videos de Sonos que tenemos. Sonos es una marca que para mí es redondita, una marca que tiene un sonido excelente y en lo personal, en un mundo dominado mucho por voces y por Sonos, mi camino y yo me abanderé y me gustó a mí. Este canal, insisto, no es un canal de prensa, es un canal de un fan más de la tecnología que te cuenta su experiencia y te va mostrando aquellas joyitas que va descubriendo en su camino tecnológico en ya el ocaso de la vida. Que suena viejo eso, ¿no? Pero ya cuando uno pasa varias décadas y ya puede empezar a darse más gustito y a descansar un poco más. En ese sentido, Sonos es una marca que a mí me ha encantado y yo creo que cuando la primera vez que yo dije no, hay que respetar las barras de sonido, es increíble lo que estoy escuchando, fue sin duda cuando di el salto de la Sony a la 5000 de su época, que era la mejor barra que había escuchado, pero le faltaba la parte surround y probé las Sonos Arc con los dos Sonos One atrás y el subwoofer. La verdad que el sonido fue espectacular y por mucho tiempo fue mi salita de cine ahí preferida para ver películas y cosas así. Posteriormente, la verdad que hubo ya un montón de otras cosas que fui probando, pero siempre sentí que si algo había que reclamarle un poco es a la falta de presencia del Atmos. Bueno, en ese sentido, Sonos se renueva, por así decirlo, en sus speaker portátiles y nos lanza la línea de Sonos AERA, donde los 300, que son los speaker, del cual estoy analizando uno acá, se caracterizan por estar rodeados de bocinas. Acá el sonido sale por todos lados, sale por los costados, por arriba, etc. Por lo tanto, te agradará mucho saber que si tú compras dos de estos Sonos AERA 300, los puedes colocar atrás de tu Sonos Arc y armar un sistema de sonido donde ya el Atmos no solamente esté a cargo de las bocinas superiores de la Sonos Arc, sino también de las bocinas superiores de los Sonos AERA 300, potenciando muchísimo, muchísimo más su audio. Lo primero que tengo que decir es que el empaque impecable nuevamente de Sonos, su caja muy, muy tonito cartón, muy, muy bonita, muy sencillo de abrir. La verdad que ahí podemos ver todo lo que es la gráfica, etc. Luego sacamos los sellos, procedemos a abrir y ahí está cubierto esta telita blanca nuestro Sonos AERA 300. Debajo podemos ver ahí, por supuesto, el manual y el cable de corriente. Todo excelente calidad, todo lo que estoy palpando acá es brutal calidad. Una vez que desenvolvemos el Sonos AERA 300, nos va a soltar a la vista, primero que nada, que sigue la línea de diseño de las Sonos Arc y de las nuevas barras y nuevos speakers de Sonos, donde ya no se trabaja con telas al frente ni nada, sino que está todo construido sobre el mismo material sólido de la barra, o en este caso la bocina. Podemos ver los orificios que esta vez no solo son frontales, sino que rodean por todas partes, porque si hay algo que puede definir el Sonos AERA, es el sonido envolvente, este sonido espacial del que tanto se habla. El Sonos AERA está construido para, si tú solo tienes uno, llenar una sala de sonido. Suena por arriba, por los lados, por abajo, por todos lados, o sea, no por abajo, pero suena por arriba, por los lados, suena por todos lados. La verdad que en ese sentido su esencia es tratar de rodearte de música, envolverte en música, acariciarte en música. Es por eso que los hace perfectos para complementar una Sonos Arc usándolos al fondo, si es que tú optas por comprar dos. Ahora, claro, tenemos que atender que no es económico, este es un producto que sale alrededor de unos 450 dólares. En Chile lo traen también, por ejemplo, lo trae Music World, lo tiene a la venta también. Y en América Latina, me imagino que en muchas otras tiendas, me gustaría que se dieran datos ahí de México, Argentina, qué sé yo, otros países donde estén. Pero el precio oficial de Sonos fue 450 dólares más envío de impuesto, imagino. Y la verdad que por el precio, vaya, si pensamos en que queremos dos para tenerlos para una sala, son ya 900. Pero te insisto, si tú, por ejemplo, quieres tener un muy buen speaker, es tremenda solución. Es un speaker completamente inteligente, súper fácil de manejar, con tu dispositivo móvil, tablet, con lo que sea, te va a bajar la aplicación de Sonos, lo enlazas muy rápido, luego puedes utilizar o realizar el Trueplay para que calibre por completo tu sala, y así te otorgue un sonido envolvente acorde a tu sala, a las cosas que estén entorpeciendo el audio de tu sala, o que estén facilitándolo. El Sonos era 300 no es tan pequeño como los Sonos, qué sé yo, van eso, es más grande, es más potente, por lo tanto, requieres tener el espacio necesario para ponerlo, pero de inmediato con esto ganas calidad de sonido. El sonido es increíble. Y antes de seguirte hablando de eso, te voy a dejar con una muestra de sonido. Voy a dejarte una muestra de sonido que me gustó mucho, porque trae como distintos tipos de sonido que son precisamente orientados al audio envolvente, así que te lo dejo acá para que lo escuches y volvemos después, seguimos conversando. En soccer, el Cosmos look to be well on their way to a league championship. El Cosmos walked over the Spitfires 5-1 last night y están ahora 13-1-1 en la temporada. ¡Gracias! 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 Si tú conectas Tidal a través de una aplicación, por ejemplo, yo lo tengo acá en el iPad, se conecta a través de AirPlay y el sonido es súper bueno. Pero si tú ocupas directamente la aplicación de Sonos, recuerda que Tidal tiene Atmos y el sonido Atmos del Sonos ERA 300 es excelente. Suena muy, muy lindo. Te recuerdo también que el Sonos ERA, otra de las gracias que tiene, es que posee además entrada USB-C atrás, con lo cual puedes conectarle, por ejemplo, también algo externo para lograr sonar, etc. ¿Qué quieren que les diga? ¿Por qué no viene una entrada en línea simple AUX 3.5? Porque estas marcas como Sonos, Apple, Bose, etc. se complican la vida. Pero si hay algo que tengo que decir mientras reclamo eso, aplaudir es que al fin Sonos abraza el Bluetooth porque este Sonos ERA 300 posee Bluetooth 5.0. Así que si tú tienes un móvil de otro lado, o quieres lanzar audio, etc., se acabó el problema de que tenía que ser AirPlay, etc., porque acá puedes usar Bluetooth sin problemas. Ahora, claro, acá tienes Apple AirPlay 2, por lo tanto, si tú tienes Wi-Fi o Wi-Fi 6, vas a gozar de una mejor calidad de sonido, una mejor estabilidad de sonido, sin duda. La docina, muchachos, debo decir que suena excelente. Si el demo, porque YouTube comprime tanto, muchachos, que de verdad que en ese sentido, de repente me cuesta tanto que puedan hacerse como una idea de cómo suena. Pero el sonido, por ejemplo, en comparación a las bocinas de la Sonos One, es tremendamente superior. Es mucho más limpio, es mucho más amplio, es mucho más desbocado, es mucho más envolvente, valga la redundancia. Es un equipo que denota su presencia y su función en el objetivo de que te veas absolutamente envuelto en sonido. Acá lo que importa es que tú seas parte de lo que estás escuchando. Si lo que estás escuchando es, por ejemplo, música, que te sientas dentro de la música. Si es película, si es juego, que te sientas envuelto dentro de eso. Les coloqué una muestra que tenía como un poquito de todo. Ahora quiero colocarles una muestra un poquito de lo que es juego para que vean los balazos, etc. Y de otras cositas, no quiero... No dije, música es tan complicada. Pero hoy voy a colocar otra muestra más porque quiero que vean el detalle de los disparos y ese tipo de cosas. Es tremendamente envolvente. Y al ser Bluetooth lo puedes conectar a millones de cosas más. Te dejo esta muestra ahora. Una generación construida para luchar. Together, we are unstoppable. ¿Estás listo? ¡Ahora! No scope. Te recuerdo que el Sonocera 300 es absolutamente compatible con Amazon Alexa con asistente de voz por excelencia que viene ahí prácticamente incorporado es muy fácil usarlo pero también puedes ocupar Siri a través de algunas aplicaciones de música, etc. Recordemos que Sonos cada vez se viene como a abuenar con Apple y es muy buena la función de Sonos con Alexa yo lo ocupé por mucho tiempo Sonos con Alexa y la verdad que es rapidísimo funciona muy bien Esto es inteligencia pura cuando hablamos de las bocinas Sonos estamos hablando de bocinas inteligentes que son capaces de entregarte música al segundo según tu voz, etc. Y como se conectan a través de Wi-Fi la calidad es genial Para ir resumiendo muchachos ¿El Sonocera 300 vale la pena por 450 dólares? Yo creo que sí Yo creo que sí La verdad que suena muy muy bien y no es necesario que tengas dos a menos que los vayas a ocupar para, por ejemplo, reforzar una sala cine donde tengan la Sonocera con uno solo para un living, por ejemplo suena increíblemente fuerte No sé si en las muestras de audio que les dejé se nota pero suena súper fuerte tiene una muy buena definición es claramente un artículo potenciado por una amplificación clase D ¿Qué significa eso? Que es un sonido que no va a dotarte de la calidez de tener un equipo Hi-Fi estéreo pero que cae muy bien a los que busquen detalle busquen un sonido más moderno un sonido más práctico un sonido más rápido un sonido que vaya más cercano a los videojuegos a las películas y que en música también por ejemplo te gusta escuchar claramente la voz y cada instrumento es muy detallado y en ese sentido cumple bien lo único que encuentro que le falta un poquito de pega es en los bajos la parte me parece que es la parte de más bajo posible yo en mi caso tuve que subirle un poquito en la ecualización a través de la app subirle un poquito al bajo para que lograra quedar más agradable a lo que yo busco y estoy acostumbrado pero es factible ahora lo ideal es que lo hagas parte de un equipo pero la verdad que si solamente buscas algo precioso y que sea el sonido por ejemplo de tu sala de tu living de tu dormitorio de algo así la verdad que va a cumplir con creces anda súper súper bien y la herramienta de corrección de sonido de cuarto el True Play que funciona me parece excelente muy muy bueno y en música suena muy bien esto puede ser prácticamente todo lo que puedas requerir como música para tu departamento por ejemplo algo impensado antes acá por 450 dólares puedes tener el equipo de música que querías porque no solamente vas a poder ocupar Tidal que se yo a través o Kovus a través de Sonos sino también puedes lanzar lo que quieras a través de Bluetooth y si tú eres usuario de Apple a través de Airplay puedes conectar inmediatamente el Sonos y que se haga cargo de todo tu sonido sinceramente un dedo gran para arriba me encantó el equipo lo encontré precioso a mí visualmente me gustó y te insisto suena increíble ahora ustedes me van a decir Machina ¿por qué no lo probaste con Lark? porque ya no tengo la Sonos Air muchachos yo cuando analizo las cosas después de un tiempo cuando pasa un tiempo las mando para volver a comprar otras que poder analizar de esa forma podemos irnos manteniendo siempre con productos frescos y ustedes pueden ver que semana a semana me las arreglo para siempre tenerles algo nuevo que les pueda gustar en este mundo de la tecnología cuando ya estamos viejones y queremos disfrutar de cosas entretenidas así que por eso no lo pude probar pero les transmito un feedback de uno de mis queridos queridos patrones que es José Antonio José Antonio te mando un abrazo gigante porque él fue uno de los que más me insistió que lo probara lamentablemente no pude acceder a más de una pero él por ejemplo reemplazó sus Sonos One traseros por los Sonos Air A300 y me comenta que el resultado fue asombroso que realmente notó mucha diferencia y notó sobre todo la preferencia del Atmos que antes no han nombrado ahora si tú me dices Machina me armó todo el sistema de Sonos con los Atras muchachos es un gasto brutal que se los dejo a ustedes yo de momento en lo personal me encantó el speaker si tú puedes darte esos gastos y te encanta Sonos si tienes la ARK y quieres potenciarla claramente vas a ganar con esto y si tú estás buscando un speaker precioso para tu living para tu sala para algo así este es el mejor que puedes comprar de Sonos en este momento porque la verdad que está pero muy muy bueno nada que decir muchas gracias por el capítulo de hoy espero que les haya gustado y más que nada siempre con Sonos y estas marcas yo lo dejo muy al final a la decisión de ustedes porque es tan difícil de repente meterse en el bolsillo y decir no si vale la pena gastar tanto a mí me encantó como sonaba creo que vale los 450 dólares pero si tú me dices cambiar la experiencia completa de la sala de cambiar los Sonos Wanda atrás por dos Aira 300 si vas a ganar Atmos pero que tanto es Atmos importante para ti ves hartas películas con Dolby Atmos tienes buen presupuesto entonces sin duda no la pienses y haz el cambio pero si tú por ejemplo casi todo lo que ves es películas deporte etcétera y de repente ves películas con Atmos a lo mejor no vale la pena porque ya suenan muy bien los Sonos WAN si tú tienes un espacio pequeño ¿para qué? estás súper bien con eso yo creo que a los que tengan espacio grande que a los WAN les falte cuerpo de presencia atrás en su ROM yo creo que les recomendaría Lera 300 sí como un cambio pero siempre analizo algo bien en base a tu sala escuchemos nuestra sala como siempre les digo muchachos bueno los dejo esta semana espero les gustó lo que les traje les traje estos especiales de Blu-ray 4K que terminan el martes con una joya que vamos a analizar que ni se las cuento pero que nos tiene anonadados acá no les quiero contar nada los dejo que tengan un lindo fin de semana descansen cuídense mucho y que estén muy muy bien un abrazo gigante a mis queridos patrones a todos mis queridos muchachos mis mecenas los miembros a todos gracias a ustedes existimos así que un abrazo gigante y que tengan un lindo fin de semana chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.